Entre el año 2003 y principios del 2014 se rehabilitaron aproximadamente 33.4 kilómetros de caminos vecinales que se encontraban en muy malas condiciones. La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Osa realizó gestiones ante la Comisión Nacional de Emergencias con el fin de obtener los recursos para atender en el caso de emergencias en las comunidades, además para la intervención y rehabilitación de varios caminos vecinales en distintos lugares. Algunas de las vías intervenidas son la calle principal de la Comunidad de Ojochal con Bacheo y Lastre, en la Comunidad de Tres Ríos, en la fila de Margarita con Relastreo. También se mejoraron calles en San Buenaventura, La Duaca Sinaí, Punta Mala Vergel y Uvita Colonia La Unión. En la Municipalidad de Osa esperan seguir mejorando las calles.